bienvenidos mi gente a un nuevo video de sieponline.com el día de hoy les voy a mostrar cómo obtener carga inalámbrica en cualquier dispositivo aunque no la traiga de fábrica hoy les voy a enseñar cómo pueden tener carga inalámbrica en cualquier smartphone en cualquier dispositivo así que quédense en línea vamos con el intro y arranquemos con el video ah bien mi gente lo primero que voy a utilizar este clon de un galaxy s 9 plus tengo por aquí voy a utilizar este clon como ustedes sabrán tengo aquí un cargador de fast charge rap power cuesta uno alrededor de 17 18 euros y si ponemos aquí el cargador marca azul indicando que hay una batería pero que no soporta carga inalámbrica a todo caso el celular tampoco enciende al momento de ponerlo en el cargador inalámbrico entonces para que vean que si funciona aquí tengo google pixel 3 pongo aquí buf carga quito lo pongo carga entonces que la luz se torna verde cuando está cargando bien entonces para para esta prueba compré un pequeño adaptador le voy a dejar el link aquí en la descripción lo compré en amazon cuesta unos 10-12 euros aproximadamente este es para tipo c si usted tiene un dispositivo tipo tipo b o tipo a por ejemplo también vienen para ese tipo de dispositivos en este caso yo lo que tengo que hacer pruebo de nuevo boom no tengo carga de ningún tipo así que lo que hacemos es que cogemos este adaptador lo colocamos en el puerto tipo c de nuestro dispositivo vamos a colocarlo aquí ya si usted tiene un cover usted le pone un cover como usted dese déjame decir yo tengo un cover no tengo un cover pero no es del mismo tamaño es de otro dispositivo samsung entonces ya aquí tengo mi respectivo teléfono puesto si le tenemos un cover le ponemos un cover ahí para que esté un poco más seguro más fijo y solamente ponemos el dispositivo encima del cargador y boom ahí tenemos carga inalámbrica para cualquier dispositivo que no la soporte así que ya saben para que puedan verlo de otro punto de vista ahí está cargando ahí está ahora que tan rápido puede ser este cargador no sé no sé qué tan rápido podría ser pero los promedios de carga inalámbrica en este tipo de cargadores y para este tipo de tecnología es la carga lenta normal eso quiere decir que el celular te va a cargar completo en aproximadamente dos horas y media para un dispositivo que tenga una batería de al menos 3000 o 3500 miliamperes ya ustedes saben este propio dispositivo voy a voy a dar la información en el link en la descripción donde pueden comprarlo y ya saben que con 12 14 euros pueden tener carga inalámbrica en cualquier dispositivo así que ya ustedes saben denle like compartan comenten ahí en la caja de comentarios si tienen alguna pregunta yo siempre respondo yo leo todos los comentarios y no olviden suscribirse hasta la próxima no